Música Nosotros estábamos aquí trabajando todavía cuando nos dimos cuenta que estaba saliendo humo de la parte de arriba y ya una chica fue la que nos gritó, se está incendiando la plaza y pues lo único que hicimos fue jalar la mercancía hacia el eje entre todos. Se está incendiando y todos a correr. Este incendio se inició la tarde de ayer en una bodega de ropa y de tenis en la colonia, bueno, esto es en la zona de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc. Más de 500 vecinos y comerciantes fueron desalojados por esto, elementos de protección civil y bomberos llegaron hasta este lugar y después de varias horas de estar ahí trabajando lograron controlar el fuego sin que hubiera por fortuna personas lesionadas, las pérdidas materiales solamente, ahí estamos viendo algunas imágenes, la estructura de la bodega de tres niveles no sufrió daños, las causas de este incendio ya están siendo investigadas. Gracias. Gracias.